Profundizar en el estudio y las visiones que tienen los especialistas en torno a promocionar la candidatura del sitio de pintados a la lista de patrimonio mundial de la UNESCO fue el objetivo de la jornada de expertos reunidos en la Universidad de Arturo Prat este martes, quienes expusieron sobre los más recientes hallazgos. Estamos muy impresionados de la claridad que se tiene a través de esta reunión con respecto al largo camino que debemos recorrer para que sean los geolifos de pintados patrimonio de la humanidad. Es algo muy complejo, no es algo de corto tiempo y eso me ha gustado mucho, que todos estamos de acuerdo que hay que recorrer un camino cumpliendo fase por fase de menor a mayor complejidad. Si uno ve los geoglifos, ve cómo la gente humanizó ese espacio y transformó un lugar que era como donde no había nada en un espacio que lo llenó de vida, con símbolos geométricos y con símbolos lineales que no sabemos qué significaban y con animales que son de la sierra, del altiplano y del litoral. Entonces como convergieron ahí con sus ideas, convergieron ahí con su cansancio, convergieron ahí también con su religiosidad. Estos aspectos le dieron a este lugar, agregó el arqueólogo, un sentido humano. Le dieron ese espacio entonces un sentido humano que es lo que le da el carácter increíble, el carácter interesante, el carácter de un arte universal en la tierra, en este rincón del planeta. En realidad que Pintados no es solamente un espacio en el que se puede apreciar el arte, sino que reúne distintas condiciones ambientales, geográficas, y que dan vida a uno de los lugares más, podría decirse enigmáticos en el ámbito de lo simbólico, sobre los geoglifos y el arte rupestre que hay plasmado en los cerros, pero también que son muy explícitos respecto a la identidad de Nortina. El presidente de la Fundación Geoglifos de Pintados y rector de la UNAP, Alberto Martínez, señaló que jornadas como estas pueden augurar un buen destino al propósito de convertir este sitio en patrimonio de la humanidad. Agradecer a quienes hoy día nos acompañan y nos dan sus luces para poder generar un camino sólido que nos lleve al éxito de este desafío, así como también al gobierno regional que nos está apoyando con un proyecto con muchos recursos. Va a ser un lugar que significa y va a trascender, va a ser un legado para las futuras generaciones. Por lo tanto, conservar el patrimonio arqueológico es relevante, ya que todos los impactos que puedan sufrir estas manifestaciones son irreparables. Por lo tanto, requieren de una protección adecuada y mediante esta postulación UNESCO se va, en el fondo, a dotar de mayor protección a este sitio. El tema es tan relevante, señalan los expertos, que por sí solo tiene los suficientes atributos para ser declarado patrimonio de la humanidad. Esto no es de un año a otro, porque eso sería el fracaso. Tenemos que entrar a documentar muy bien para que esto sea una realidad. Lo que sí yo les puedo decir como científico, como experto en arqueología de la región y como conocedor del tema geolifo, que por el tema, por los geolifos, lo vamos a ganar. Los resultados de esta jornada, que concluye este miércoles 22, formarán parte de los análisis y antecedentes que serán parte de la propuesta de los geoglifos de pintados a la lista de patrimonio mundial de la UNESCO.